El segmento de deportes en Delatinos está a ir a ustedes por McDonald's. Me encanta. Y seguimos en Delatinos con la cartelera deportiva en la región porque no solo habrá acción a nivel semiprofesional, sino también que los más chiquitos van a tener acción. Pero vamos primero con el béisbol universitario porque mañana a las 6 y 30 habrá voz de Playball. Esto será entre FGCU y el equipo de Norte de Florida, o North Florida, en la casa de FGCU. Habrá revancha el día sábado a las 2 de la tarde. Va a ser un poquito de calor, pero será sin duda un día excelente. Y ahora vamos con la otra actividad que les adelantaba, Mexi Soccer de Naples. Este viernes, mañana 29 de abril, habrá entonces un torneo de fútbol infantil donde se va a unir la comunidad, los más pequeños y también la policía. Será una jornada excelente y Delatinos estará presente. Me salió un verso. Sin mucho esfuerzo, vamos ahora con cámara y acción. El segmento de deportes en Delatinos fue traído a ustedes por McDonald's. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!